Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué dicen que cuentan? Les habla Daigono. Vamos a resumir y como dar más o menos conclusión al reino público de pruebas que termine el día de hoy. Así que voy a dar mi opinión sincera de lo que fue mi experiencia en el PTR. De hecho, vamos a crear un nuevo personaje para que les muestre el nuevo menú. Voy a repetir alguno que otro puntito por ahí que ya he mencionado antes en otro vídeo, que ahí lo pongo mucho más específico porque este vídeo va a tratar más que todo de mi opinión y cómo me ha parecido este reino público de pruebas. Bien muchachos, como pueden ver el diseño lo han cambiado. Está bonito, ¿no? Está bonito como algo novedoso y todo eso. Pero mira, ya fue casi una semana viendo esto y la verdad he extrañado la anterior forma en que te mostraba los personajes. Hubiera estado bien que el fondo cambie en el momento que tú selecciones y se le ponga el principal en full screen como era antiguamente. Igualmente está bien lo que muestra la izquierda esto para que te da una previa de qué es el personaje aquí. Y más o menos te muestra en qué se especializa, lo cual no está malo, en qué se destaca. En lo de la nueva clase muchachos no pudimos probarla, así que habrá que esperar directamente al lanzamiento de la expansión o a otro PTR que tal vez puedan publicar después para ver qué onda porque queda menos de un mes para el lanzamiento. Ustedes díganme qué les ha parecido este nuevo menú. Para mí está bien, pero no sé, el anterior con la fogatita era un clásico, ¿no? De este Diablo 2 y todo eso. Bien, vamos a crear un cazador, digamos, un asesino, como lo quieran llamar, finalizar. Vamos a crearlo solamente para mostrar estas cositas. Como pueden ver aquí empieza con la campaña original completada. Recomendado, de paso nos dice, ¿no? Obviamente cuando sea el lanzamiento esto vamos a tener que escoger, ¿no? Los que sean completamente nuevos empezar con la campaña original. Los que ya se lo han pasado, obviamente, pues empezar con la campaña original completada y empezamos con la nueva campaña teóricamente, ¿no? Habrá que ver esto directamente si cambia porque dice campaña original que se refiere a no expansión, ¿no? Habrá que ver cómo hacen cambios en esa parte. Por cierto, esto fue un cambio enorme, aunque no sé si esto lo hicieron intencional, ¿eh? Mejor directamente de esto hablo luego, pero vamos a darle. No me quiero distraer demasiado. Tenemos la dificultad normal y difícil, que sería Heart. Aquí tenemos 75% más de experiencia y 75% más de oro. Está bien, obviamente les recomiendo sí o sí Heart cuando ya inicie la sexta temporada. Obviamente normal paquea. A no ser que seas principiante, tal vez ahí sí ya, tal vez para aprenderte un poquito las mecánicas, ¿no? Igualmente no le veo mucho propósito directamente en Heart. Ahora, Experto, es interesante que aquí nos dice completa el prólogo. Y nosotros si le damos aquí, ¿no? Y dice completar con la campaña original completada. La campaña original va a ser el prólogo, o sea que Experto no te lo va a permitir. Pero como lo estamos omitiendo en el momento que iniciemos campaña, esto se va a desbloquear automáticamente. Un poco curioso, ¿no? Debería desbloquearlo automáticamente porque ya pusimos esa opción, pero bueno, no importa. No importa, poca cosa. 125% más de oro, 125% más de experiencia, los monstruos, todo eso. Y penitente. Penitente, muchacho, está interesante. Ya tienes que tener nivel 50 para desbloquear esto. 175% más de experiencia, 175% más de oro. Hay una diferencia notoria, como pueden ver. Hay una diferencia notoria en cuanto al porcentaje de experiencia que se está ganando. Y por cierto, estos porcentajes de experiencia, supongo que no va a estar en el juego final, pero igual lo menciono. En español no está. Si lo pongo el juego en español, estos porcentajes no salen. No importa, ¿no? Cosas de reino público de pruebas, supongo. Bastante sencillo. Como dice aquí arriba, empieza la experiencia Endgame de Diablo 4, así que nada que ver la campaña. La campaña experto o penitente, nada más. De ahí para adelante, inicia el Endgame y ya serían los tormentos. Los requisitos son bastante simples. Esto, llegar al nivel 20 del artífice y tener nivel 60. Esto 35 del artífice, 50 del artífice, foso del artífice, ¿no? 50 y este 65 del foso. Bueno, desde ya les digo, la sensación que da Tormento 1, muchachos, es como más o menos, o tal vez penitente, tal vez, ¿eh? No, pero dejémoslo en Tormento 1. Lo siento yo, Tormento 1, como si fuera el mundo abierto del Diablo actual, de la temporada actual. El mundo abierto, esa dificultad, sería Tormento 1, por lo menos esta mi opinión. Así que ya se ubican cómo sería mundo abierto en Tormento 4. No va a ser sencillo, no es algo que puedas ir por ahí paseando de chill. O sea, un speedrun como tenemos acostumbrados ahora, ¿no? Hasta el momento tenemos acostumbrado a ir hasta nivel de mundo 4 y farmear ahí al mundo abierto, ¿no? Que te cae a buen drop y todo eso. Aparte aquí que no cae, no cae, en serio, las ancestrales no caen. Si cae es muy poco, es muy poco, es prácticamente contenido endgame de verdad. Aquí ya vas a necesitar una build para Tormento 4, muchachos. Vas a necesitar sus numeritos. No es difícil, uff, la cosa no, pero dado esa limitante de las ancestrales, sí va a costar un poquito más. Porque la verdad ese texto que dice que se ingresa más todavía a las legendarias únicas y míticas por nivel de Tormento, yo lo veo exactamente igual. Supongo que eso lo van a corregir después. Y por cierto, ahí nos dice también las resistencias, ¿no? Aquí 250 de armadura y resistencias 25 que nos van reduciendo, ¿no? Llega hasta un total de 1000 de armadura que nos quitan y 100% de resistencias en Tormento 4. Así que objetivos a alcanzar cuando salga la expansión, por lo menos si esto queda así como está, para mí va a ser llegar a Tormento 1. 2, 3 a lo mucho. Obviamente conviene por el porcentaje de oro y experiencia que nos dice acá, pero tampoco es que sea tanto. Así que no se vuelvan locos por llegar al nivel de Tormento 4. Lo vamos a hacer, pero si se puede farmear bien en estos niveles de Tormento 2 o 3, yo me quedo ahí. Más que todo por la velocidad de farmeo. Igualmente ya veremos, tienen que corregir esto de las probabilidades que te caigan ancestrales, míticas y todo eso. Bien, entramos a una partida, vamos a darle aquí. De hecho esto se va a desbloquear, el experto apenas entremos. Vamos a entrar a Heart y seguramente ahora va a entrar la partida y nos va a salir un mensaje de que ¡pum! Se ha desbloqueado la otra dificultad porque esquipeaste la pantalla. La campaña, perdón. La campaña. Y vamos cargando, dale. Sorry, mi PC marca patito. Y ahí está. Ahí está. Experto desbloqueado. Visítalo en Kyobashat para cambiar. Automáticamente. Eso debería ser lo de este menú, pero bueno, no importa tampoco, ¿no? No es mucha cosa. Solo que me da un poco de algo que algún nuevo venga y dice, ¿por qué? ¿Por qué ya puedo ir aquí? Yo estaba farmeando toda la vida en Heart. Uf, men, men, cuidado. Así que lo tienen que cambiar directamente apenas entran. Por cierto, otro punto, aprovechando que estamos hablando de esto. Como pueden ver, estoy en la versión de inglés, ¿verdad? Así que la descripción, como dice aquí arriba, monstruos dan más oro, más experiencia. Es lo mismo, ¿ven? Como ven, es lo mismo. 300% más de oro, experiencia. Las ancestrales se vuelven habitables. Y repites. Repites y aumentas porcentajes. No nos dice de forma porcentual de cuánto se está aumentando la dificultad. Y eso es un punto que me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué no nos dice, digamos, de normal a Heart? Sí, que gana 75% más de oro, 75% más de experiencia. Pero, ¿dónde está el porcentaje de los monstruos? Entonces, ¿cuánto más de daño nos hacen? ¿Y cuánto más de vida tienen? O, tal vez, en dificultades, tormento nos dice. Se le activan ciertas habilidades pasivas, activas. No dice absolutamente nada. Estaría bien esa corrección también. Una cosita de rápido, muchachos. Para el que no lo sepa, no haya visto mi anterior video. Empezamos nivel 1 hasta 60, ¿ok? Tenemos que llegar a nivel 60 para desbloquear el paragón que ustedes ven aquí abajo. Que es 222, el que tengo ahora mismo. Pero este 222 es porque comparto los personajes. Si nos vamos a la selección de personajes. Ahora se va a compartir el paragón que tienes entre todos los de Reino Eterno y todos los que tienen el reino de temporada. Si hay un personaje en Reino de temporada con el que llegaste a Paragón 100 y te quieres crear un nuevo personaje. Entonces va a aparecer como este. Nivel 1 y Paragón 100 en ese caso, ¿no? En Reino Eterno obviamente se va a sumar todos. El que mejor, más alto rango tenga. Teóricamente se traduce el nivel 100 actual como nivel 50 con Paragón 201. Y el Paragón máximo es 300, pero tienes que desbloquear el nivel base que sería 60. Tal como era en Diablo 3 o ¿por qué no? Diablo Inmortal. De hecho, si nosotros vemos nuestra selección de personajes, como verán. En uno que ya tiene nivel 60 directamente no te muestras un nivel. En cambio en el que no tiene todavía un nivel inferior a 60 se muestra. Voy a ir bajando un poquito más porque aquí tengo otros personajes, como ven. 31, 200, 1, 250, 244, 250, 50, bla, bla. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. El Paragón se va a compartir, pero no tendrás acceso a ese Paragón hasta que llegues a nivel 60. Curioso, me ha gustado la verdad eso de compartir el Paragón. Igual, Diablo 3. Esta temporada, muchachos, que se viene con la expansión, va a tener la maldición de Diablo 3. Porque hay muchas cosas que se van a repetir y es como, hay los memes por ahí, ¿no? Diablo 3 2.0. Bien, vamos un ratito a Mundo Abierto para que les explique esto. Muchachos, el drop de Ancestrales es un poquito bajo. Un poquito muy bajo. Tú cuando estás buscando, digamos, en Mundo Abierto, comparándolo con lo que serían las temporadas actuales. Entonces, se consigue fácilmente ítems ancestrales, ¿no? De hecho, es hasta asegurado. Pero acá no caen, no caen. Ni en Mundo Abierto, ni prácticamente en ningún lado. No caen, no caen. Es terrible, la verdad, esto. Ahora, seguramente van a decir, pero Diablo, no pasa nada. Puedes sobrevivir con, yo qué sé, ancestrales. Perdón, las sagradas, ¿no? Las sagradas ya no existen, ¿ok? Solamente van a existir las legendarias normales, así de plano, legendarias. Van a tener nivel de poder 750. Y las ancestrales que tendrá 800, que es el nuevo nivel máximo. No sé si esto va a tener cambios cuando salga la expansión. Pero igualmente se los quería mostrar. A ver, vamos a limpiar esto, a ver si nos cae una. Ahí está. Listo. Vamos a abrir esto. Ok. Ok. Esto va a ser el loot, ¿ok? Esto va a ser el loot. ¿Y qué es ese loot? Vamos a revisar los pantalones. Ítems de 750 de poder, como ustedes pueden ver. Tres estadísticas o afijos. Y ahí está. No hay mucho más. Y poco más. Legendarios. De plano. No hay más que legendarios. Lo que nosotros vamos a buscar, obviamente, van a ser ancestrales, como este. Y si los comparamos, la diferencia es de 750 de ítem de poder. Y aquí dice 800. Así que esa diferencia va a estar ahí. Sé que pueden decir, Diagono, no es mucho. No pasa nada. Además, con el templado y maximización podemos aguantar con esto hasta encontrar ancestrales. Porque, aunque su drop rate sea bajo, como dices, ¿no? Ahora, aparte de que las ancestrales te cae con un afijo, gran afijo. Le voy a llamar así, gran afijo, ¿no? Eso que vemos de 15% de ataque. Que máximo debería ser 10. Está incrementado en 150%, si más lo recuerdo. No sé si lo van a mantener o incrementar. De hecho, todos los ancestrales que te caiga, así sea legendario normal, sea una única, sea una mítica, te va a asegurar por lo menos que tenga un gran afijo a partir de la actualización, de la expansión. Así que cualquier ítem que sea ancestral, te va a caer mínimamente con uno. Obviamente, lo mejor es que te caiga con más, como pueden ver. Sí o sí cae con uno. Sí o sí. Mientras es 800, sí o sí te cae con un gran afijo. En cambio, si no lo es, como este, digamos, 750, no tiene gran afijo. Y, pues, está limitado. De hecho, por el templado. Vamos al poblado. Muchachos, nosotros tenemos una limitante acá, ¿saben? Con el... Primero con el templado. Vamos a hacer el templado, a ver que esto cargue. Listo. Templado. Nosotros con el templado, sé que pueden decir, puedes sacarle dos y con eso sobrevivir. No pasa nada, solamente 50. Miren, aquí tenemos defensa y utilidad para añadir, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le doy a defensivo? Le ponemos cualquier cosa. Pam. Para después poner el otro, ¿no? Le damos a aceptar porque se nos liga. Aceptar, ya. Digamos que nos ha salido bien. Bien, quiero poner el otro. No te deja. No te deja. Porque solamente te acepta una sola receta. ¿Por qué? Por ser legendaria normal. Así que esa es una limitante en el templado. Ahora en la maximización. Digamos que ya, bueno, vamos a sobrevivir con esto. Ahora la maximización. Esto nos va a salvarse seguramente, ¿no? Dos, tres y rango cuatro, muchachos. Queremos seguirlo mejorando, ¿no? Ya no podemos. Miren, ya no podemos. Solamente el master working o maximización en español. Cuatro de cuatro. Cuando es legendaria normal. Y esto pasa lo mismo si le añado, digamos, una única. Digamos, ahí está. Igual, 750 de poder. Vamos a mejorarla. Sí, sí. Skip. Listo. No se puede mejorar más. Estamos tremendamente limitados, muchachos. Porque, ¿qué pasa si yo pongo un ítem de estos? Que es 800. Ahí vamos a ponerle este. Este del familiar. No está mejorado. No se puede templar, obviamente. Así que directo a maximización. Ya que es único. Ahí vamos. Dos, tres, cuatro. Skip. Listo. Listo. Nivel ocho. Sí, sí, sí. Ya cualquier cosa. Se puede. Normalmente se puede. Hasta rango 12. Ahí está. Recién llegó a su límite. Hasta 12. Esa diferencia, muchachos. De 12. Y de este otro. Miren. 12, cuatro. Es una barbaridad. ¿Ok? Es demasiada limitante. No sé esto en qué va a terminar, la verdad. Pero súmenle que el drop rate de las ancestrales es ultra baja, muchachos. Hicimos 90 y algo en el foso. No cae. Ni siquiera farmeando en niveles 90 para arriba en el foso. No cae. Y si cae, solamente cae una. Y hay que hacer un sorteo, obviamente, del RNG. ¿Qué te va a caer? ¿Guantes? ¿Arma? ¿Anillo? ¿O qué estás buscando? Pantalones, tal vez. Ahora ahí sería el segundo RNG. Las estadísticas con las que te tiene que caer. Van a sufrir. Van a sufrir con las ancestrales si esto se queda así. No está mal, muchachos. Pero está bastante fuerte. Está bastante fuerte. No es algo que, como ya estamos acostumbrados, si me incluyo, ¿no? De la temporada actual, antes de la expansión. Ya estamos acostumbrados a encontrar ancestrales de forma fácil, ¿no? Fácil. Esto va a volver el juego mucho más difícil. El endgame prácticamente va a tratar de encontrar tu ancestral perfecta, buena y que no se te arruine en el templado. Aunque del templado, muchachos, vamos a adquirir un nuevo material que no lo han añadido todavía, que nos da más maximizaciones, nos da más templados. Más intentos de templado en caso de que tenías un arma buena, lo que sea, y lo has arruinado con el templado, ya no puedes usarla. Entonces, con eso te da otros cuatro intentos a lo que lo he leído. Eso está por confirmar cuántos intentos te va a dar y todo eso. Así que no quiero darles un número exacto igualmente, pero se va a poder salvar. Por lo visto es algo que va a caer en mundo abierto y algo que va a caer en el contenido de la ciudadela. Eso ya es de la expansión específicamente. No podemos acceder, por cierto, a ese nivel de contenido. Si yo abro el mapa, me voy aquí abajo. Como pueden ver, aparte de que todo está nublado, aunque a veces salía todo claro y después se nublaba, parece que era un bug de acá. Ya veremos, muchachos. Habrá que esperar, pero contenido de la ciudadela va a estar fuerte. Aparte de farmear ese ítem que nos va a dar más intentos de maximización. O de templado, perdón, que se me va mucho ahí. Así que con eso dicho, muchachos, de las ancestrales, obviamente todos los jugadores casual van a sufrir. Ok, van a sufrir. Si es que va a estar el drop tan bajo, porque ahora mismo está bajísimo para encontrarse estas cosas. Yo agarré todo esto solamente por el goblin, el demonio, perdón. El demonio que nos da los materiales y todo. Así que, de hecho, lo hice con él, sorteándolo para encontrar estas ancestrales. Si no, no me cayó ni una, muchachos. Ni una de estas ancestrales que llevo equipadas en esta build del mago, que está un poquito provisional, pero funciona tranquilamente. Está bien hecho, es la lanza de rayo modificada con los más familiares. Funciona muy bien, pero como les digo y repito, esto no me ha salido en mundo abierto, ni en voces, ni en ningún otro lado. Nada, no hay, no hay. A esperar correcciones, a ver si lo mantienen o no, pero está fuerte, está fuerte. Es más fácil conseguir una única, y incluso con las únicas también se va a subir, porque estas van a ser 750, las que te van a caer como estas. Ya sabes, no las puedes templar, solamente maximizar más cuatro. Ya veremos, muchachos. Va a ser más difícil encontrar esto que esto. De hecho, el arlequín, de esto también quería tocar un poquito el punto. Me parece, me parece, ok, que va a ser más fácil conseguir incluso una mítica única. Si nosotros nos vamos con el herrero, por lo visto vamos a tener dos menús. Esto tal vez lo mantienen, no lo sé. Podemos crear con chispas, como pueden ver. No sé, arlequín, pam, lo creas, listo, ya lo tienes. Como es ítem mítico, es ancestral obligatoriamente, 800 de poder, y tiene un gran afijo sí o sí. Buenísimo el gran afijo que me ha caído, por cierto. Creo que es acá en el joyero, que no me acostumbro todavía. Sí, en el joyero, muchachos, tenemos una nueva forma de craftear las míticas, como ustedes pueden ver. Pero ya utiliza las runas. Así que aquí ya sería una chispa, como ven en los materiales. Una chispa y unas runas específicas, porque cambian las runas, ok. ¿Esto qué significa? Que podemos tener más materiales de míticas que nos va a salir prácticamente garantizado, que es 800 de poder. Saben que las míticas son poderosísimas. Esta para mí es una de las mejores, por cierto. Este casco, el que me ha salido, de hecho, acá. Este casco es uno de los mejores, donde está, aquí. Sí, este casco es uno de los mejores. Estoy seguro que esto va a reventar en la siguiente temporada. Está buenísimo. Está solo dos mejores en crítico y es prácticamente 50. Nada, está buenísimo ese casco, muchachos. 100% de probabilidad de crítico con ese casco. Solamente vamos a tener que encontrar las runas, ok. Esto va a ser farmeo puro. Estoy seguro de que las runas vamos a poderlas encontrar, porque caen en bosses. ¿En qué bosses? Los bosses, generalmente, que farmeamos para las únicas, te dan runas. Así que esto prácticamente va a ser una receta. Actualmente no les quiero decir, che, este boss te da tal runa, porque va a haber cambios, ok. Va a haber cambios cuando salga. Pero se nota que esto vamos a poder agarrar. Imagínense que tienes cuatro chispas, o tres, digamos que tienes tres chispas en la siguiente temporada. Te puedes craftear esto tranquilamente. Si con el clan, digamos, vamos a ir a tal boss, tal boss, vas a adquirir tales runas. Che, me falta tal runa para crearme tal cosa. Listo, vamos, sacas tu runa. Ya tienes las chispas, te creas esto, después te creas esto. Por lo menos unos tres, ¿no? Por lo menos unas tres únicas, míticas únicas, muchachos. Con eso ya estás bien armado. Vas a encontrarlas antes, estas míticas únicas, que las únicas mismas, tal vez. O, ¿por qué no? Estas van a ser las últimas en salir. Las ancestrales legendarias. Por cierto, quisiera mencionar un punto bueno, ya que estamos aquí. Si nosotros abrimos el mapa, esto es Tagoth. Está God, muchachos, lo han hecho muy bien. Digamos, yo quiero... Cuando tú estás en un lugar, fuera de tu poblado, y quieres ir a Teleport, por lo general te manda al Teleport principal más cercano, ¿no? En este caso, Serrigar, que estaría aquí. Pero, ¿qué pasa si nosotros movemos el mouse encima de un Teleport? Digamos, aquí. Digamos, aquí. Porque quiero... Estoy farmeando esto, digamos. O quiero hacer los susurros. Aquí, clic derecho. Favorito. Listo. Y ven esa marquita que le puse al portal. Solamente le di clic derecho. Ahora, si le doy a la T, el árbol de los susurros. Ya está. Siempre vas a ir ahí en donde te encuentres. Es prácticamente como tu portal favorito. Donde te encuentres siempre vas a ir ahí. Y obviamente lo quitas con lo mismo. Le puedes ponerle a otro. Listo. Ya está. Ya está. Y el Esna. Facilito. Buenísimo este punto, muchachos. Buenísimo. Lo del portal favorito me parece God. En este caso, Serrigar. Yo creo que sería lo mejor por el foso. Yo estoy reventando, muchachos, ahorita en el reino público de pruebas. Por esto, no. Por esto, no. Por esto o cualquier cosa, no. Nada. ¿Saben por qué estoy reventando? Por el paragón. Por los glifos. Los glifos te dan un poder. O sea, ahora los glifos van a poder subirse hasta nivel 100. Y como ven acá, 667.2. Más de daño a enemigos en control. Oh my God. Nivel 100, muchachos. Y aquí está. Miren. Control 100. Conjurador nivel 100. Qué barbaridad son los números que alcanzan. Aquí digamos otro ejemplo. 897.8% de daño. Porque sí. Porque sí. ¿Por qué? Porque está agarrando toda la inteligencia que puede. Y esto para el que no lo sepa. En nivel. Ahora que van a llegar hasta nivel 100. En nivel 46. Van a adquirir. Un rango más. O sea, se va a extender un hito más. Todo este rojo. El área que abarca. Aparte de hacer eso. Van a adquirir una pasiva. Bonus legendario. Que dice ahí abajo. Ingresa el daño en 20%. 20.8. Cada uno va a tener su especificación. Aquí dice daño no físico. Aquí dice daño de rayo. Aquí dice daño de crítico. Etcétera, ¿no? Por tanto de destreza y todo eso, ¿no? Ya. Fácil. Está buenísimo. Pero lo veo rotísimo, ¿ok? Lo veo bueno. Lo veo bueno. Porque va a ser algo endgame que tenemos que farmear. Aquí miren. 499 de inteligencia. Dios mío. Y garantizas más 624% de bonus a todos los nodos normales. O sea. Que si yo digamos. Esto. Me da más 5. Le doy clic. Más 36. ¿Por qué? Porque está potenciándolo en 624%. Qué barbaridad. Lo mismo, ¿no? Lo mismo con cualquier stat que intente agarrar. Pero ya ven de que es un poder increíble de lo que puede sacar de acá. Yo creo que, muchachos. Los glifos legendarios van a ser una fuente de daño que vamos a adquirir antes que esto. Antes que las ancestrales. Así que cuando hagamos nuestro farmeo de todo lo que será la build. Los glifos. Muchachos. Los glifos. Le ven los glifos que puedan. Los que les resulte útil. Los que apenas consigan. Porque les va a dar un poder. Es bastante lo que llega el poder. Yo creo que 40 y algo no va a ser tan difícil de alcanzar. 46 para que despierte ese paragón. Esa pasiva. Perdón. Esa pasiva legendaria. Les va a dar mucho poder. Hasta que consigan ancestrales decentes. Los glifos por lo menos van a ser de carry. Es por lo menos la forma en el que yo le estoy notando el leveo en este juego. Por lo menos en la temporada que sigue en el reino público de pruebas. Habrá que ver si le hacen algún cambio. Pero los glifos están potentes. Parecen rotos. Parecen rotos. Pero están bien leveaditos también. Son bien exagerados esos números. Porque no estamos acostumbrados a verlos. Pero están buenos, muchachos. Ok. Siguiente punto, muchachos. Las runas. Lo voy a hacer esto rapidito. Las runas son más sencillas de las que creía. Lo puse en español para que se entienda mejor. Esto está bastante sencillo, muchachos. Como ven, la misma forma de la runa. Es como un conito. Como un diente hacia abajo. Es como de un rompecabezas. Porque sí, tiene que entrar en esta forma de acá. Que es como la de abajo, ¿no? Así que las juntas las dos. La de arriba, la de abajo y ya está. Se crea la runa. Bastante sencillo. Vamos a dar ejemplo de esta runa. Que dice Queen, digamos. Ofrenda. Ofrenda 50. Es como un nuevo maná. Esto de ofrenda es como un nuevo maná. Bastante sencillo. Obtienes ese 50 de ofrenda cada vez que te mueves 5 metros. Listo. Eso es lo que hace. ¿Por qué ofrenda? Porque esta cosa, la parte de abajo, ya requiere ofrenda. En este caso, requiere 100 de ofrenda. ¿Qué hace? Las recuperaciones de tus habilidades se reducen 4 segundos durante 8 segundos. Está buenísimo esta runa, obviamente. Así que tendríamos que ganar esa 100 de ofrenda. Ahora, ¿cómo controlar cuando la tienes equipado? Si se está llenando o no. Bastante sencillo. Si nosotros nos señalamos aquí que tendremos nuevas pasivas. Ojalá que lo haga más grande. O tengamos algún add-on para ponerlo, aunque sea aquí al costadito, en medio transparente. O aquí abajo, como cerca de sus pies. No sé. Cosa de tener los ojos un poco más al centro de la pantalla. Pero bueno. Va a ir subiendo. Va a ir subiendo. De hecho, vamos un ratito a mundo abierto. Ahí están las barritas. Se están llenando de a poco. Conforme entramos en pelea, si se está llenando la condición anterior. Cuando termina de llenarse, obviamente ya se activa directamente. Aquí hay un círculo rojo. Vamos acá. Ahí está. Esa explosión era del druida del petrificar. Se ejecutó. Ahora, puedes como ignorar esto si quieres, ¿no? Y directamente meterte a lo loco. ¿Qué importa? Que se active cuando se tenga que activar. Está bien. Está bien también, ¿no? Está bien de esa forma, pero siento como que solamente tendría que basarme en la animación. Yo quisiera un poquito más de control. Por cierto, las runas. Ahí también tengo otra opinión. He notado de que todos están más o menos utilizando las mismas, ¿ok? Da igual la clase que estés usando. Casi siempre se están usando las mismas runas. Vamos a poner un ejemplo claro de estas, ¿no? Del grito de guerra del bárbaro y petrificar del druida. Se está usando un montón, muchachos. Una barbaridad. ¿Por qué? Porque son buenas. Te aumenta el daño. Lo de petrificar, digamos que prácticamente es un stun al enemigo. Es un stun al enemigo. Lo paraliza. Lo cual es bueno. Podemos estarlo reventando mientras tanto. Si es un boss que no lo puedes petrificar, le está aumentando más rápido la barra para volverlo vulnerable. Que no esté atacando y lo puedes reventar ahí tranquilamente. Pero no hay muchos más. O sea, ¿a qué me refiero? De que hay pocas runas. Entonces, si nosotros revisamos... A ver si se abre esto. Si nosotros revisamos... Hay algunas que otras buenas. Pero hay algunas que son... Meh. O sea, meh. Meh. Esto, reemplazas tu próximo evadir por el teletransportador del hechicero. De hecho, lo mostraron en el campfire. Que era el dash. Esto, el dash. Lo reemplazaron por el teleport del mago. Y lo estaba haciendo un nigromante. Y era como... Oh my god. Y todo eso, ¿no? Ya mira, está interesante. Pero nadie lo va a usar. Muchachos, nadie lo va a usar. ¿Prefieres un dash que sea un teleport? ¿O prefieres algo que te dé un petrificar, un aumento de daño? Algo que te reduzca cooldowns. Bro, obviamente vamos a buscar estos. El del teleport, nadie lo va a usar. Y a eso me voy al otro punto. Aparte de que solamente unos cuantos son interesantes. Solamente nos está dando pasivas y cosas que ya conocemos de otras clases. Yo creí que nos iba a dar pasivas nuevas. Como estas pasivas, ¿no? De las únicas. O pasivas tipo de las míticas, ¿no? Míticas ancestrales. Cualquier cosa. Algo nuevo, algo interesante. Unas pasivas que digas. Oh, esto tal vez puede ir con tal. Pero al ser tipo pasivas, ¿no? O activables, perdón. De clases que ya conocemos. No es nada nuevo. Así que las runas no es como si fuera algo. Uy, novedosísimo. Está buenísimo y todo eso. No, está, está nomás. Meh. Meh. Está ahí nomás. Los números, obviamente, falta confirmar. Y todo eso. Y repito, no es un sistema complejo. Lo cual estoy agradecido que no sea así. No es un sistema complejo. Es bastante sencillo lo de generarlo. Pero no hay mucha novedad. No hay mucha novedad. Y eso no lo sé, men. Supongo que van a meter más runas cuando salga directamente ya la expansión. Pero ahora mismo, si es que lo saquen a sí mismo, falta algo, men. Falta algo. Llamémosle inspiración, si quieren. El muñeco de prácticas, muchachos, lo han mejorado, ¿ok? Lo han mejorado una barbaridad. De hecho, aquí vemos que en lo normal, élite, ataques de muñeco desactivados. Pero cuando les ponemos lo de abajo, sí te ataca el muñeco, ¿eh? Ataques de frío del muñeco, digamos. Digamos. A ver, vamos a ponerle. Si yo le ataco, me va a atacar con frío. De hecho, ya lo está atacando. Ya me está atacando con habilidades de frío en área. Y me revienta, como pueden ver. Está bien. Esto va básicamente para medir las resistencias. Está bueno. Está bueno. Pero no llega más allá. Son mejoras. Sí, está bien. Está bien las mejoras. Pero yo hubiera querido, en verdad, de que sean mejoras más fuertes como las que pedí en un video anterior. Si lo quieren, lo pueden checar. Porque lo comparé con el muñeco de Diablo Immortal. El muñeco de Diablo Immortal es God. ¿Ok? Es God. Ahora, aquí, si está bien esto del daño recibido, también lo están poniendo en práctica para que aguantemos, ¿no? Por lo visto, la siguiente temporada, con todo esto de la Ciudadela, nos van a reventar, ¿eh? Nos van a reventar. Va a estar difícil de completarlo. Más que todo por el farmeo de Ancestrales. Ya lo veo venir. Que lo mejoren. Porque tenga un contador directamente de daño total en, no sé, en el tiempo que querramos, como es en el de Diablo Immortal. Estaría bien un contador de números, una sumatoria de daño total, que solamente tendríamos que estar pendientes de los numeritos aquí que salen, ¿no? Esos numeritos estamos mirando y es como... No sé, no sé, no me termina de agradar a mí. Yo quiero una sumatoria total del daño que hice en un minuto, unos segundos, lo que sea, ¿no? Otra cosa, si nosotros estamos así, generalmente esto debería de sanarnos, ¿no? Pero hay que darle bastantes veces. ¿Ven? ¿Qué ha pasado? Esta fuente de sanación está defectuosa, ¿eh? Algo bueno es de que el orfebre está acá. Bueno, en sí, aquí como pueden ver, las gemas, crear gemas, desencarzar gemas y creación. Incluso las creaciones de las runas directamente o las míticas. Está bien, está bien que haya metido esto. El herrero supongo que también estaría bien para templar, maximizar o lo que sea. Puede estar bien aquí. Aquí es de prácticas para eso específicamente. Estaría bien un herrero más. Esto que le arreglen y esto que le pongan un contador de sumatoria total de daño. Igualmente el video comparatorio que le hice con Diablo Immortals se los dejo en un comentario fijado para que le interese. Siguiente muchachos, si nosotros nos vamos al apartado de social, tenemos el buscador de grupo nuevo. Está bueno, ¿ok? Está bueno como base, pero tiene bastantes cositas. Esto de búsqueda avanzada, esto es la actividad. Cualquiera, Calabozos, El Foso, Escalada de Jefes, Exploración, Mundo Abierto. Aquí falta Ciudadela, supongo que lo van a poner, ¿no? Para evitar spoilers y demás. La Ciudadela, falta, no sé, faltan las alas de la Ciudadela también. Aquí hay rangos de dificultad, está bueno también. Pero, miren, yo quisiera que sea un poquito más personalizable, por lo menos esto. Quisiera que tenga... Imagínense que estoy en Lord Seer. Estoy ahora mismo en Lord Seer. Y no puedo pasarlo porque estoy... Ya puse mis materiales, estoy atascado. ¿Qué hago? Estaría bien que fueras a social. Dale, dale. Que fueras a social. Y listar grupo le pusieras aquí directamente que te agarre la ubicación que tienes. Lord Seer. Que ya el sistema sepa que estás parado ahí y quieres hacer Lord Seer en específico. Que te ponga automáticamente la dificultad, la expansión, la que tengas adquirido y demás. Y ya está. Y te lo pongo a buscar inmediatamente. Porque para eso es el buscador de grupo, ¿no? Para tener ayuda en algo. Ya sea ya lo estés haciendo o lo quieras empezar a hacer. Está bien, pero faltan filtros muchachos, como ven. Solamente son estos, así que aquí hay un detallito. Faltan cositas. Igualmente vamos a verlo cuando salga. Supongo que tal vez incluso ya lo han pensado en esto. Aquí hay texto que falta incluso. Así que con las etiquetas también tal vez estaría bien algo personalizable, ¿no? Algo para decir, digamos, en los directos. Pues yo voy a crear un grupo, le voy a poner etiqueta de, no sé tal, de Daigono, digamos. Y que me encuentren rápido para hacer party. Intercambiar ítems, ayudarles en los jefes, lo que sea, ¿no? Ahí supongo que están pensando en eso. Así que voy a dejarlo como que habrá que esperar directamente a la expansión. Faltan puntos críticos muchachos, como para darle una más o menos conclusión a la expansión. No puedo darle porque falta el contenido principal, falta la ciudadela y todo esto de acá que nos va a abarcar nuevos voces y todo eso. Y lo mismo con los mercenarios muchachos. Los mercenarios es otro contenido que no tenemos disponible ahora mismo y estoy seguro que es buenísimo. El sistema que tienen para que nosotros podamos comprarles materiales de voces, o sea, como de hecho aquí no tengo, vamos al baúl. Como estos muchachos, como estos materiales para voces, nos lo van a vender directamente los mercenarios. Eso va a ser una muy buena forma de farmear. Ahora desconozco si nos van a dar piedras estigias o si es que esto de las piedras estigias se va a mantener o no, ya lo sabremos igual. Pero va a ser buenísimo muchachos eso de los mercenarios. Ya les voy adelantando, va a ser algo top que vamos a hacer todos. Si creen que me he olvidado de algún punto en específico, pónganlo en los comentarios. Igualmente, este es el reino público de pruebas, termina hoy, así que voy a hacer unas cositas más. Y lo podemos dejar por ahí, el reino público de pruebas. Muchísimas gracias por ver muchachos, dejen su like, comparten el video y todas esas cosas genéricas de youtubers genéricos. Nos vemos en el siguiente videíto o directo. Cuídense. Chao, chao.